Y la fiesta patroanal, en honor a la Santísima Virgen de la Puerta, Tres Damas, Parcoy, Batá, Amenita, Banda Orquesta de Músicos, La Nueva Tentación de Pamba, Anca Banda Orquesta de Músicos Monumental de Otusco, Es Otra Cusa, Anaconda Bombo Baila de la Selva, Tingo María, Chirocos de la Unión de Taya Bamba y Villa Bamba, Aplifica, Sonido, Chulises de Caja Bamba y Radio Nuevo Horizonte Sábado 11 de Mayo, llega toda la calidad impresionante de los campesinos de Bamba Marca Los campesinos de Bamba Marca, a partir de las 10 de la noche, y el domingo a las 2 de la tarde, 3 horas, para todas las madres retamina y alrededores Domingo 12 de Mayo, llega la agrupación que la rompe en todo el Perú, desde Lima, Pintura, Pintura Roja Pintura Roja Pintura Roja De Alejandro Zárate, a partir de las 10 de la noche, Pintura Roja El lunes 13 de Mayo, llega el King Ray, Reynaldo y el gran Sex Neto De la ciudad de Trujillo, a partir de las 10 de la noche, y el martes 14 de Mayo, llega el mejor folclor, con la gran ciguacina de oro, Jasmine Matos ¡Sí, sí! Jasmine Matos Me está sacando la vuelta Tramposo iré sin tierra Jasmine Matos A las 10 de la noche, esta fiesta será quinceña, acompañado con los flores de talla, bamba y chilea, danzas de los diferentes colegios, y los guanacos de la risa, de guancayo ¡No faltes! ¡Habrá seguridad permanente, todos los días, gracias a Seguridad JL! ¡No te lo pierdas! Pintura 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 Pintura